Traigo la pena de ayer, son sueños rotos, hazme caso de una puta vez ¿Qué pasa? Estoy muy loco, eh, la cagué, te asusté, no entiendo por qué Quiero pirarme pa' siempre y desaparecer Esos ojos no se olvidan fácilmente Que más da lo que digan esos imbéciles No tengo ni un duro para sacarte de aquí Pero por ti sabes que todo podría conseguir No creo que me salga de esta shit Inténtalo mami, no creo que me salga de esta shit Nunca me abandonarán la weed y el hachís Estaba pa' toda mi gente de las torres Porque somos only dreamers, soñadores Estaba por N.I.K. corredores Porque todos esos chavales joden polizontes Estaba pa' toda mi gente de las torres Porque somos only dreamers, soñadores Estaba por N.I.K. corredores Porque todos esos chavales joden polizontes Miré al horizonte, no vi nada, no Conté los días que me quedaran con un návaco Picando tábanos, buscando el éxodo Dibujo puertas pa' salir de esta mental prisión Me parió mi mare, que me mate mi mare Antes que cualquiera de esos motherfuckers Bitch, cuesta arriba como travesía Ahora uso Kundalya, actúo como Kundalini Son sueños rotos, son malos ratos Somos los de siempre tirando pa' lo barato Son sueños rotos, malos ratos Hago de mi rabia una lluvia de puñetazos Son sueños rotos, Danny Gracias.